Música 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 Hemos llegado al aeropuerto de Orlando para tomar nuestro vuelo de regreso hacia Quito, ustedes habrán visto el reporte ya disponible aquí en el canal de Youtube, si no lo han vieron, no lo han visto ya, les recomiendo que se den una vuelta para que lo vean ahora les voy a mostrar en este aeroreportaje como es este aeropuerto y todas las tomas que puede hacer para que ustedes lo conozcan mejor si es que nunca han estado aquí hoy estoy con maletas y que la voy a chequear con la aerolínea y después de eso vamos a continuar mostrándoles como es este aeropuerto estamos llegando a la zona de chequeo esta es la terminal A de Orlando miren nada más que interesante, me encantó estas pantallas miren estas pantallotas que tienes en todo el aeropuerto, donde te dice cada una de las zonas y te dice que aerolínea es aeropuertos del mundo poner mucho ojo a estas pantallas que en este caso estamos viendo de Southwest está hermoso hermoso realmente estas pantallas me encantaron muy grandes, es imposible que te pierdas y que no veas a la aerolínea esta es la zona central y si ustedes llegan en bus siempre van a llegar a la terminal A yo llego hoy en bus público del servicio Lynx del servicio público de esta ciudad y llegas a la terminal A y de aquí tienes que buscar tu aerolínea aerolínea, por ejemplo la zona A acá veo que está Avianca a ver, ahí les muestro ahí tenemos Air Transat Abel, Avianca, Copa Frontier Southwest Spirit Virgin Atlantic y si tu aerolínea es Aeroméxico, Air Canada Alaska, American Bahamas Air Breeze, Delta Jets, Lines eso no he escuchado antes LATAM Silver Swoop United Volaris WestJet, etc tienes que ir a la zona B seguir a la terminal B de este aeropuerto acá siguen los counters de Southwest ahí veo a Velo que es una pequeña aerolínea de bajo costo que no opera hace mucho aquí en Estados Unidos pero veamos si veo algún avión de ellos hoy no los he visto antes sería bueno tener una foto de ellos está Virgin Atlantic también y por allá creo que ya había Avianca aquí está el counter de Copa y seguido está el Avianca en la terminal A del aeropuerto de Orlando hemos llegado al counter de Avianca voy a dejar ahora la maleta hay una fila no está tan larga podría ser peor así que vamos a ver cuánto tiempo nos toma miren y en esta pantalla hay un juego así que mientras esperas tu turno para el check-in hay algunos juegos que se van activando en las pantallas para que te diviertas un rato y también con los niños puedan estar más entretenidos interesante miren qué interesante en la pantalla de los check-in te indican los vuelos de esa aerolínea el destino el número de vuelo y qué puerta va a abordar y obviamente la hora también muy interesante esa pantalla y esa información en cada una de las aerolíneas también si vemos acá el de copa tiene exactamente lo mismo y para conocer un poco más del aeropuerto vamos por acá hay un loteo que dice terminal C vamos a ver cómo está por allá también cómo se ve el aeropuerto ver qué aerolíneas hay obviamente terminal C es donde tengo que ir en este momento pero igual quiero darme un recorrido por esta zona para ver qué más novedades hay y cómo se ve acá veo que está Spirit la zona de check-in de Spirit y por acá dice también se puede ir a la zona a la terminal B bueno vamos a seguir recorriendo qué más hay por aquí y que ustedes lo puedan conocer este aeropuerto un poco más en profundidad este es el acceso de las fil para las puertas de embarque de 1 a las 59 te dicen tu tiempo estimado que vas a despegar en fila salga información muy bonita y con esos pescaditos aún mejor esta zona de aquí veo bastantes locales comerciales hay algunas cafeterías también hay bastantes joyas como ustedes pueden ver hemos comprado una maleta última hora obviamente va a ser carísimo pero de eso no vamos a hablar qué más tenemos por acá pasa que hay otro restaurante es como que la la zona pública del aeropuerto digamos una especie de patio de comidas pero también bastante bastante comercial y esta es la parte que más quería mostrarles que es lo que más me impresionó cuando llegué desde el vuelo de Quito es esta infraestructura en la mitad del aeropuerto no es nada más ni nada menos que un hotel miren es un Hayat y todo lo que ustedes ven aquí alrededor son habitaciones es realmente impresionante yo al menos bueno no es que he viajado tanto seguramente ustedes habrán visto otros aeropuertos como este hay aeropuertos más impresionantes como en Singapur Dubai Qatar etc pero menos para mí ver un hotel en medio de la terminal del aeropuerto es impresionante y muy llamativo y aquí estamos ahora en la zona B de chequeo del aeropuerto un equivalente a la terminal B y aquí está Delta Latam Sun Country así que vamos a ver muy parecido igualito a la parte A de chequeín del aeropuerto exactamente igual las mismas hermosas pantallas gigantes que me encantaron y que deberían tener todos los aeropuertos me parecieron espectaculares esas pantallas enormes que ustedes ven aquí y esto sería como se ve la parte B del aeropuerto y ahora sí me toca ir a buscar la puerta 92 de un total de 129 que tiene este aeropuerto este es el punto de chequeo de seguridad para las puertas del aeropuerto hasta 129 y dice el tiempo de espera es de 16 a 20 minutos así que vamos a empezar a hacer fila de una vez he pasado ya filtros de seguridad me tomó cerca de 50 minutos casi una hora así que tomen en cuenta eso aquí tú eliges si vas a las puertas 100 a la 129 acá a la 70 a la 99 que es donde estará mi vuelo hacia Quito así que tomen en cuenta eso el tema de seguridad el tiempo de seguridad para pasar y poder dirigirte hacia tu puerta de embarque fue bastante largo así que considéralo ya con anticipación el aeropuerto para que no tengas ningún susto ningún inconveniente ahora vamos a tomar estos trenes automáticos que te llevan entre terminal y terminal acaba de llegar en este momento después de un viaje que dura un minuto en el tren nos bajamos y seguimos hacia nuestras puertas respectivas aquí el pasajero se divide entre las 70 las 79 80 89 y 90 99 que es hacia donde nosotros vamos aquí estamos aquí estamos en otra zona bastante central y estratégica del aeropuerto tenemos varias tiendas hay también restaurantes Burger King Outback y aquí tú puedes ir a tus determinadas puertas voy a ver qué hora es creo que tengo un poco de tiempito para acercarme un poco hacia las puertas de 80 89 para ver qué se ve por allá qué aerolíneas hay muy bonita esta parte del aeropuerto se nota que es más nuevo o fue remodelado hace poco se ve bastante bien miren lo que me encontré la pintura especial de Volaris por la película de Barbie aquí nos encontramos un 737 de Copa esperando salir hacia Panamá vamos ahora sí hacia nuestra zona de abordaje de nuestro vuelo hacia Quito hacia la puerta 92 cómo se ve la zona de arribos eso tú lo puedes ver en el video reporte de vuelo desde Quito hacia Orlando él les muestra ese pequeño laberinto que es para salir de la zona interior cuando llegas en un vuelo es bastante interesante esa estructura que tiene el aeropuerto para salir desde las mangas hacia la zona de migración mientras seguimos caminando les voy a contar unos datos interesantes de este aeropuerto si ustedes no lo sabían Orlando es la ciudad más visitada de todos los Estados Unidos por lo cual este aeropuerto ya se imaginarán el tráfico de pasajeros que tiene es enorme no está en el top 1 pero sí es parte del top 10 de los aeropuertos más transitados de Estados Unidos y el año 2022 movió 50 millones de pasajeros todavía no llega a las cifras prepandemia que fueron 50.6 millones de pasajeros pero seguramente este 2023 las cifras se van a romper y será un récord para este aeropuerto estamos ya en la zona de embarque correspondiente a mi vuelo vamos a ver qué avioncitos vemos por acá un 737 de Aeroméxico 737 Max este es un cromo nuevo para mí Bahamas Air es un 737 700 no había visto antes esta aerolínea y no es parte de mi registro tampoco aquí está nuestro vuelo para Quito será desde la puerta 92 todavía no empieza el abordaje ahora sí lo puedo ver mejor a este 737 700 de Bahamas Air en todo su esplendor y aquí tenemos otro cromo bastante difícil que no siempre se lo ve es un 737 800 de la aerolínea estadounidense Sun Country muy bonita la pintura es en naranja se ve muy muy bien un dato adicional a este aeropuerto adivinen quién es el principal operador cuál es la aerolínea líder aunque ustedes no lo crean es Southwest que maneja cerca del 22% del tráfico de pasajeros en este aeropuerto imagínense de 50 millones del 22% es bastantísimo así que es un número impresionante realmente no sé a ustedes pero me parece hermosa la pintura de Frontier que tenga todos esos animales tan diferentes tan variados y coloridos en cada una de sus colas me parece hermoso hay gente que dice que no que no le gusta que le parece este mal gusto que no sé qué me parece hermoso y me encanta ver los aviones de siempre de Frontier a ustedes les gustan las de Frontier las pinturas déjenmelo saber abajo en los comentarios seguimos recorriendo el aeropuerto es un buen momento para aclarar un tema yo cuando aterricé en el vuelo inaugural desde Quito a Orlando dije algo equivocadamente y uno de ustedes me lo comentó en los comentarios valga la redundancia y me dijo que estaba equivocado ¿en qué me equivoqué? dije que la terminal C era exclusiva de vuelos internacionales obviamente no es así ya que los aeropuertos de Estados Unidos están diseñados para que una terminal opere tanto vuelos nacionales como internacionales no hay una diferencia una división como si pasa en nuestros aeropuertos de Latinoamérica aquí una terminal aplica para todo tipo de vuelo y eso quería aclarar la terminal A, B, C todas operan de manera intercomunicada sea para vuelos nacionales o internacionales solo que el momento que yo aterricé me dejé guiar o me dejé llevar porque todas las colas de los aviones que había en la terminal donde llegó el vuelo de Avianca eran internacionales estaba Volaris estaba Aeroméxico Copa te dije ah mira solo llegan las internacionales de aquí sí es así claro por organización del aeropuerto por donde está la zona de migración las aerolíneas las dirigen la autoridad encargada del aeropuerto de Orlando que lleguen todas a una misma terminal pero no quiere decir que esa terminal es de uso exclusivo de vuelos internacionales eso es lo que quería aclarar en este punto y gracias a ustedes por sus observaciones y si me escuchan cualquier rato cualquier momento cualquier vídeo que digo alguna equivocación déjamelo saber en los comentarios por favor ya que me sobró un poco de tiempo pensé que me iba a demorar un poco más porque las líneas de seguridad estuvieron bastante largas vamos a las puertas 70 al 79 que lo que aparece aquí opera solamente Delta ya vamos a ver y sí muchachos yo muchas veces me equivoco en los vídeos de hecho estoy seguro que hay otro error en el vídeo del vuelo inaugural desde Quito a Orlando que dije sobre qué fila y qué asiento me senté estoy seguro que me equivoqué lo dije mal pero es imposible saberlo todo eso no existe en aviación nadie sabe todo pues sí en este terminal opera principalmente Delta aquí tenemos un 757 allá tenemos otro 757 así que es una terminal prácticamente lo usa solo Delta según lo que vea más que una terminal llamémosle un ala del aeropuerto una zona esta parte solo operan los vuelos de Delta que tiene obviamente una operación muy importante aquí aquí tenemos otro 757 y esto de acá una pregunta difícil tal vez para ustedes qué avión es ese de ahí miren ese motor tiene unos chevrons en la parte de atrás qué avión es si sabes la respuesta déjamelo saber abajo en los comentarios y te voy a responder si estás en lo correcto o no bueno que tal vez el aeropuerto ustedes lo ven y no es tan grande ustedes pensarían 50 millones de pasajeros dónde los mueven a ver que aquí estamos en una parte del aeropuerto esto es una terminal pero hay otras partes que es la A a la B que como les mostré cuando salí de la parte de seguridad había una división había una Y que te mostraba a la izquierda unas gates a la derecha otras puertas de embarque yo me fui hacia la derecha que es donde está el gate de mi vuelo de regreso a Ecuador y a la izquierda son otros gates donde seguramente operan otras aerolíneas obviamente por ejemplo Southwest no hemos visto la operación tan grande que tienen aquí porque como les dije es el operador más grande entonces aquí solo estamos viendo una parte del aeropuerto y acá tenemos miren una sala VIP y permite diners muy pocas veces veo algo así de diners en el exterior muy pocas veces y este es otro cromo bastante no tan difícil como los otros pero este es un 737 800 de Air Transat que acaba de llegar desde Canadá una particularidad obviamente gracias a los acuerdos que tienen estos dos países los pasajeros salen directamente no tienen que hacer migración ahí está la torre de control ¿cuántos metros creen ustedes que tenga? yo le calculo unos 78 metros aquí una declaración muy importante estuve hablando con personal del aerolíneo bueno ahorita empezó ya el abordaje del vuelo hacia Quito hay una terminal C es otra terminal que es la más nueva que tiene el aeropuerto que se encuentra en otro lado en otra zona que obviamente no la pude conocer pero aquí la terminal C no es para aclarar como pueden ver a veces uno se equivoca y puede confundirse en estos aeropuertos tan grandes y miren ahí está llegando justamente el tren bueno nos confundimos un poco con las terminales pero espero que de todas formas les haya gustado lo que les he mostrado si es que no conocían cómo es el aeropuerto de Orlando ya que normalmente lo que hacíamos era llegar a Miami o Fort Lauderdale les guste lo que les he compartido con ustedes el día de hoy así que ahora vamos ya a abordar nuestro vuelo a donde yo sé no porque los materiales se han usado y si te gustó mucho este video no te olvides suscribirte dale like comentar que te pareció y nos veremos en una próxima entrega en otro aeroreportaje o reporte de vuelo o lo que nos toque en cualquier parte del mundo nos vemos pronto chau chau